Esta vez trajimos unas malcriadas Esta vez trajimos unas malcriadas Después de dos copas andarán peladas Después de dos copas andarán peladas Eso de peladas se llama nudismo Eso de peladas se llama nudismo Contigo yo quiero sadomasoquismo Contigo yo quiero sadomasoquismo Es verdad mujeres que las idolatro Es verdad mujeres que las idolatro Pero en carnavales las pongo de cuatro Pero en carnavales las pongo de cuatro Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Que vivan con el de sus tradiciones Con las chilacoplas mi cuerpo se mueve Con las chilacoplas mi cuerpo se mueve Contigo yo quiero el sesenta y nueve Contigo yo quiero el sesenta y nueve A la Marta Soto le gustan los gringos A la Marta Soto le gustan los gringos Dice que ellos tienen los mejores pincos Dice que ellos tienen los mejores pincos Me estás calumniando con lo de los gringos Me estás calumniando con lo de los gringos Ellos satisfacen solo mis domingos Ellos satisfacen solo mis domingos Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Quieren al carnaval comadrista, comadrista Te dicen la diva, la bella la potra Te dicen la diva, la bella la potra Pero en carnavales, yo me iré con otra Pero en carnavales, yo me iré con otra Andate con otra, vete de mi vida Andate con otra, vete de mi vida Ojalá te mueras, te mueras con c*** Ojalá te mueras, te mueras con c*** No estés enojada, no pelees conmigo No estés enojada, no pelees conmigo Mejor te doy besos, te bajo tu ombligo Mejor te doy besos, te bajo tu ombligo Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Ahora metralleta y una turbochela Ahora metralleta y una turbochela Y esta señorita después me la pela Y esta señorita después me la pela Pura expectativa, triste realidad Pura expectativa, triste realidad Que no se te para, esa es la verdad Que no se te para, esa es la verdad Puros disparates salen de tu hocico Puros disparates salen de tu hocico Bien estás queriendo que te dé tu rico Bien estás queriendo que te dé tu rico Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Noches de pasión, noches de fineza Noches de pasión, noches de fineza Cuando nos amamos encima a la mesa Cuando nos amamos encima a la mesa Estos Chilajatún dicen ser poetas Estos Chilajatún dicen ser poetas Escriban sus versos entre mis dos tetas Escriban sus versos entre mis dos tetas Hoy te enseñaré un juego mental Hoy te enseñaré un juego mental Para que me muestres tu hilo dental Para que me muestres tu hilo dental Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Cuando se enamoran se vuelven tan tiernos Cuando se enamoran se vuelven tan tiernos Ay, aprovechamos pa' ponerles cuernos Ay, aprovechamos pa' ponerles cuernos Sexo en carnaval, ven con disimulo Sexo en carnaval, ven con disimulo Si no quieres sida, utiliza chulo Si no quieres sida, utiliza chulo Vámonos muchachas, escuche un disparo Vámonos muchachas, escuche un disparo Desde Chilajatún quiero su pajaro Desde Chilajatún quiero su pajaro Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo ¡Ja, ja, ja! No... ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!